Pinto ya mixto ah, eso es el bielo no y bahayan y hay o en de e e ¿Qué tal? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me voy a hacer picadillo! ¡Had! ¡Me jodas! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uuuh! ¡Bahaya! ¡Dumbrezan, pake granas! ¡Oh, itu! ¡Ajid! ¡Bien, disamperin! ¡Bangke, dah! ¡De atas, tuh! ¡Sinini! ¡Dumbrezan! 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 ¡Bangke, ya! ¡Dumbrezan! ¡Bangke, ya! ¡Adiós! 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 ¡És! ¡Gamperce! ¡Hé! ¡Ibrará! ¡Gamperce! ¡Oh, ese! hay baeso hay baeso ¡Oh! y 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